De hecho, Ana Virginia, nosotros ayer en la mañana desde SECOAP, sin tener estos anuncios que se hicieron en la noche, en la locución que pasaste hace unos instantes, ya desde SECOAP nosotros pedimos al Tribunal de Protección de la Logna, en el caso aquí en Caracas, que se dictaran medidas de protección para que todos los centros educativos que están en condiciones, para que todas las familias y estudiantes que tienen la posibilidad de llegar a su centro educativo flexiblemente, sin que sean sancionados si no puedes llegar, entendiendo que hay estados que todavía la situación impide movilizarse, tomando en cuenta que se puedan dotar de servicios de cisternas, de agua potable, pero que hay centros educativos, como de hecho pasó en estos colegios que mencionas, que tuvieron algunas actividades, que iniciaron sus actividades pedagógicas o de encuentro de los estudiantes. Bueno, desde SECOAP en la mañana, sin saber que este anuncio iba a hacerse en la noche, nosotros habíamos pedido que eso se pudiera hacer. Alguna gente desde su condición personal en estos momentos nos decía yo no puedo, es una irresponsabilidad, yo estoy en mi casa atrapada porque no tengo agua, porque tengo la ropa sucia, no tengo uniforme, no tengo metro, que es una realidad, pero ¿qué es lo que nosotros planteamos? Mira, el apagón educativo no puede ser la respuesta ante el apagón que tenemos eléctrico, que también se va a pagar la educación de nuestros hijos, que no había ningún tipo de información por parte de las autoridades educativas, de qué se va a hacer, qué podemos hacer, cómo se va a coordinar. Entonces, bueno, de alguna manera, como padres, lo peor que nos puede pasar es quedarnos cada uno en nuestra casa, esperando a ver si en algún momento la situación cambia. Entonces, donde es posible y todos los que podamos llegar al centro educativo, aunque sea una hora diaria, aunque sea en un programa especial, que los muchachos se encuentren, no para, por favor, explicarles cuál fue el atentado que se hizo o para que los maestros le digan cualquier tipo de explicación, sí para que los niños nos cuenten cómo lo están pasando, qué han hecho.